El niño, perdón que me estaba entrando una llamada, cuando él llegó, que ya está enfrentando estar en ese apartamento donde solo y el niño convivía los días ya que le tocaba, los fines de semana, que el niño iba los sábados, los domingos, que se quedaban solos, que paraban los dos ahí y ya él, ya él chocó con la realidad. Él está muy depresivo, está que se está volviendo loco, no encuentra dónde, qué hacer, que no pueden pensar, se levanta en la mañana, que no encuentra a quién llamar. Él dice, pasaba el día entero hablando con mi niño, pues era verdad. El niño desde ya que se salía de la escuela, nosotros decíamos, Dios mío, deja ese hombre tranquilo y, ¿entiende? Entonces todo eso lo está atormentando demasiado porque ya está enfrentando lo que es ya, que él ya topó a fondo, tú sabes, porque antes, los primeros días, como te dije primero, que los amigos, que esto, que el otro, que la familia, que esto y el rubulú, él no había aterrizado bien lo que, lo que le esperaba a él ahora. Y ya tú sabes, algo que solo Dios y ya quizá ya algo más avanzado como un psicólogo y todo eso que podrá con gran parte de la familia porque es duro, de verdad, todo esto. Es increíble. Solo aquel que ha perdido un ser querido, un ser cercano, sabe al dolor que se enfrenta. Señores, la familia, los familiares de este muchacho, de Sergio, el papá del niño de la Vuelta en Santiago, piden cadena de oraciones y piden el apoyo de las personas en las redes. Esto era crónica de un caso que iba a pasar y anunciado. Muchos lo criticaron a él porque lo veían en R.D. y decían, pero él no se ve triste, él no se ve llorando. Y muchas personas también decían que él no se ha topado con la realidad porque él no vive en R.D. Él vive aquí en Estados Unidos, en R.D., cogiendo para la corte. Aquí lo llamaban, aquí lo llamaban allá. El estrés del diario vivir del caso. Este no lo dejaba ni siquiera ni pensar y él no había vivido ni ha llegado a la realidad de la verdad. Cuando él llega aquí, este TRD, en esos días del velorio y de todo, este no le ha llegado ese golpe tan fuerte. Pero luego que pasa todo, que pasa el entierro, comienza a llegarle a él todas esas cosas, todo ese dolor. Ya que él en su casa le tiene una habitación al niño arreglada con de todo, con todos los juegos, con todas las cosas. Y dicho por su familiar, él se la pasa en esa habitación trancado. Se la pasa mirando el teléfono. El niño lo vivía llamando todos los días, vivía hablando con su niño. Tú sabes cómo somos los padres con nuestro primer hijo, nuestro primer niño. Ese bebé cuando nace lo queremos vestir como nosotros, quiere que sea como nosotros. Nosotros hablamos con él, nos vamos para el parque a jugar vaquetbol con él. Salimos para la playa, salimos para todos los lados, nos bañamos juntos los dos en cuerdas, en la bañera. Nos ponemos a ver muñequitos, nos ponemos a ver películas, nos ponemos a luchar el wrestling. O sea, cuando tú tienes todo eso y ya tienes un niño grande, 10, 11, 12 añitos. Y tú te reflejas en ese niño y dices, ese es mi orgullo. Quiero que crezca, quiero que sea fuerte, quiero que estudie, quiero que sea alguien y te lo arrebatan de esa manera. Oh, gran poder de Dios, gran poder de Dios. Y todo eso le ha llegado junto a él. Y la familia dice que él solo es un mal de lágrimas, que vive callado, que vive retirado, que se mete en esa habitación del niño y no sale de ahí. Y todos están preocupados por él, no quieren comer. Incluso mire cómo ha caído al hospital, porque se ha mejorado bastante su salud. Y todos piden cadena de oración. Es fuerte, doloroso, pero esperemos que se mejore. Esperemos que toda la persona creyente lo ponga en su plegaria. Y es fuerte, todos los que hemos perdido un ser querido, nos identificamos con él. Yo tengo el teléfono de mi madre aquí. Y todos los días espero una llamada de mi madre. No he borrado el número de mi madre de mi teléfono. Esperando que algún milagro o algo haga que mi madre se comunique conmigo. Aunque ya lo ha hecho. De otras formas, no sé si hay personas que pueden ver a su ser querido fallecido. Pero sí, he estado con mi madre. Pero le hace falta a uno un dolor increíble. Yo no borro ese número. Yo el teléfono de ella lo tengo ahí. Siempre lo agarro y lo abrazo. Y es como tener un pedacito de mi mamá. Que Dios lo bendiga a todos. Abraza a tu hijo. Abraza a tu madre. Abraza a tu hermana. Abraza a tu nieto. Abraza a tu abuela. Abraza a la gente cercana. Porque la sangre pesa más que todo. Abraza a tu ser querido. Y aprovecha los tiempos que tú puedes disfrutar con ellos. Si puedes correr, salir, compartir con tus hijos. Búscalo y búscalo. No dejes que otro le robe la sonrisa a tus hijos. No dejes que otro. Tus hijos le digan padre, le digan madre. Por tu descuido. Por creer que nunca vas a llegar a viejo. Por creer que la vida es eterna. Todos en esta vida. Todos, todos, todos tenemos un pleito que jamás lo ganamos. Y es el pleito de la muerte. Porque si no te va hoy, te va mañana. Pero de que de este mundo vas a partir. Vas a partir. Así que aprovecha el tiempo con los seres queridos. Abraza a tus hijos. Cuídalo. Busca a tu madre, a tu padre. Abrázalo y cuídalo. Y compartan en estos tiempos tan difíciles. En estos tiempos que nadie cree en nadie. En estos tiempos que nadie tiene a Dios en su corazón. En estos tiempos que todo el mundo lo que pide. Lo que pide. Cosas materiales. Y cuando se ve postrado en una cama. En enfermedades. Que nada de lo material te puede curar. Que ningún dinero del mundo te puede curar. Es donde entonces tú quieres que Dios baje del cielo. Y venga a ayudarte. Que venga a socorrerte. ¿Por qué? Pones a Dios en tu corazón. Solamente cuando estás en la mala. Y cuando estás en peligro. Lleva a Dios en tu corazón todos los días. Perdona a ese familiar tuyo. Llama a tu tía. Llama a tu hermano. Llama a tu madre. Llama a tu hijo. Y perdónalo. Y aprovechen el tiempo perdido. Que Dios me lo bendiga a todos. Y ojalá que Dios toque corazones. Y ojalá que más familiares se unan. Porque estamos en unos tiempos fuertes. Y el diablo está ganando la batalla. Que Dios me lo bendiga a todos. Oraciones para este muchacho. Ojalá que se mejore.